El caso de Igor González Sola El caso de Igor González Sola Pues lógicamente debe obligarnos a seguir mejorando y así lo hacemos La legislación penitenciaria de nuestro país se basa en un sistema de tratamiento individualizado Que usted sabe de cada recluso De ese modo se determina el grado y el centro de cumplimiento de la condena Con revisiones periódicas cada tres o seis meses El estudio individualizado de los casos de presos vascos Ha dado lugar a 90 actuaciones realizadas por el Gobierno Respecto de personas condenadas por terrorismo 90 actuaciones El Gobierno, por tanto, actúa siempre en el cumplimiento de la legalidad y la defensa de los derechos humanos No hay mayor garantía de cuidado de los derechos humanos que la atención individualizada Ninguna persona, ningún reo Forma parte de ningún colectivo abstracto Sino que es atendido como alguien individual Con su nombre y con sus apellidos El caso concreto de Igor González Fue un ejemplo de ello Se le trasladó en julio del año 2020 Como usted sabe Al centro penitenciario de Martutene Debido a una progresión en el grado de tratamiento Teniendo en cuenta para ello Las circunstancias personales y penitenciarias Que concurrían en él Como usted sabe El desgraciado suceso de la semana pasada Debe servirnos de estímulo Sin duda alguna para mejorar Pero ha habido una atención Y quiero que usted lo sepa Señoría correcta De la autoridad penitenciaria con Igor González Y esto creo que es importante Que conste en acta Y así quiero hacerlo Accede a todo el contenido multimedia Las 24 horas del día Siete días a la semana Los 365 días del año Síguenos en nuestras redes sociales Y suscríbete a nuestro canal de YouTube En TF Noticias Estamos comprometidos con la información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!